Buenas noches, lo primero es dar la buena apariencia por esta victoria, creo que hoy hemos sido capaces de competir contra ellos en prácticamente los 40 minutos del partido, pero al final por pequeños detalles no hemos podido ofrecer una victoria a nuestra afición y obviamente que nos duele mucho esto. Llevo un rato intentando bajar un poco las pulsaciones, porque creo que no es bueno hablar con las pulsaciones muy altas, pero a mí no me echan de los partidos, no me han echado, nada más que de un partido y una de las técnicas no fue a mí, fue un jugador de banquillo y me echaron. No entro en los vestuarios de los árbitros, no hago declaraciones en contra de ellos nunca, creo que es una labor muy complicada. Mi trato durante los partidos es un partido deseducado, obviamente hay momentos de mayor o menor tensión, pero creo que el criterio del arbitraje hay que analizarlo muy bien, porque hay dos acciones definitivas en el partido. Ahora entraré a hablar de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, pero hay dos acciones definitivas que en este baloncesto de tanto flopping y aviso de flopping de técnica y tal, pueden decidir el devenir del vino. Y yo creo que hoy nos ha tocado ser perjudicados, ¿no? Y obviamente he intentado hablar con los árbitros al acabar, simplemente les he dicho que habían sido determinantes con esas acciones. Y lo que recibo es ten cuidado de lo que dices, lo voy a hacer que… Bueno, creo que son tres buenos tipos que han venido a pitar y en algo de esas acciones han equivocado, igual que nosotros, pero… Es muy difícil remar, 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 remar y que puntualmente te sientas perjudicado, obviamente. Supongo que alguien me mandará el vídeo rápidamente cuando vean que me he equivocado, pero al revés nunca pasa. Bueno, creo que ha habido dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la cual el equipo ha estado al nivel de exigencia y contraste y competitividad que tiene que tener un equipo en Aleboro, jugando de tú a tú al líder, con un juego muy dinámico y creo que se han visto muy buenas acciones del equipo en común y creo que el equipo se ha ido encontrando muy bien a lo largo del partido. Hay una última cadastra final, que bueno, también creo que ha habido un pequeño error en la mesa. Una cadastra final que parece que te hace un poco de daño si no nos hubiésemos ido por delante en el marcador. Y luego la segunda parte, claro, se suben las líneas, el nivel de contacto aumenta y obviamente nosotros ahí no tenemos un equipo tan físico como es Palencia y nos ha perjudicado ese criterio, ¿no? El ser tan permisivos con el uso de las manos y no hemos sido capaces de adaptarnos a eso, ¿no? Ahí no creo que sea una cuestión arbitral. Creo que hay que adaptarse a ese tipo de partido de tanto contacto, de tanto uso de las manos, como digo, al bote, en el bote y tal, y creo que no hemos sido capaces de adaptarnos a eso, ¿no? Y luego viene la jugada para mí principal, ¿no? Que es una acción de dos más uno para nosotros, el público muy metido, muy contento por esto y una falta de ataque, ¿no? Que insisto, como a Esteve en Pitá, seguro que rápidamente nos la hacen llegar. Y a partir de ahí nos hemos roto, nos hemos roto. Nos han vendido fantasmas, nos hemos equivocado en situaciones defensivas, nos hemos roto. Nos hemos bajado los brazos, pero estábamos heridos de muerte, ¿no? Y ya estábamos. Hoy no he podido hablar del vestuario. Hoy no os puedo decir, estoy diciendo lo mismo que he dicho del vestuario porque hoy no me salían las palabras porque me sentía bastante disgustado. Lo único que he dicho es que en tres días tenemos otro partido, que hay que seguir con esta línea de trabajo y tenemos que ir sumando minutos a esos veinte buenos minutos, que creo que han sido veinte muy buenos minutos. Tenemos que ir sumando esos minutos de calidad para poder seguir compitiendo con grandísimos equipos, con grandísimos presupuestos, con grandísimos jugadores como tiene Valencia y ese grupito de aficionados que la verdad es que es muy bonito cuando ves a tu gente fuera y obviamente pues nada, a darle la enhorabuena, como digo, y a seguir. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. No es una pregunta en sí. Es darte la enhorabuena, aunque no estoy contento con la derrota, creo que ninguno, pero sí ha sido el partido más consciente que hemos visto desde que ha empezado la temporada. ¿No ha habido ninguna laguna de esas pájaras que entran en un cuarto? Bueno, obviamente te agradezco muchísimo, ¿no? Porque al final esto es ganar o perder, sí, pero las frustraciones hay que controlarlas y yo estoy intentando controlar mi frustración y agradezco tus palabras porque el equipo ha trabajado mucho y muy bien. Y el equipo ha creído en sus posibilidades desde el minuto uno. Es verdad que al final estás hundido, ¿no? Estás sobrepoderse, pero nadie ha agachado la cabeza, ¿no? Creo que cuando yo intento hablar con los árbitros es defender lo mío, es defender a mi club, es defender mi trabajo y es de agradecer porque al final es muy ingrato, ¿no? No siempre consigues recoger los frutos del trabajo, pero estoy seguro que lo haremos y te lo agradezco. Decías en la previa que Devin es imparable y se confirma que Devin es imparable. Devin es Devin. A nadie le ha sorprendido lo que ha hecho hoy aquí. Creo que hemos cometido un par de errores en la primera parte en las situaciones de defensa alternativa que le hemos liberado en exceso, pero luego ha metido triples de la calidad que tiene. Triples difícilmente defendibles. Hacemos una grandísima defensa después de esa fatídica falta de ataque. Una grandísima defensa. Se le escava el balón, le pega del pie. Eso sí que no me lo puede decir a mí nadie. Le pega del pie. La coge y meto un triple que toca tres veces en el aro. Esto es el baloncesto. Esto es. Y tiene que seguir. Enhorabuena Devin porque él sabe que le aprecio mucho y espero algún día verle más arriba.